que se lo quiten ahorita mismo, Mayela Laguna, dispuesta a que su hijo pierda el apellido de Luis Enrique Guzmán. La polémica entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán no para. Luego de que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán asegurara que la prueba de paternidad entre él y Apolo había salido negativa, ahora la madre del menor dice que no tiene reparos en que su pequeño pierda el apellido Guzmán. No me interesa nada, por mí, que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo. No me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita. Está feliz mi hijo, no necesita de nadie más, ahorita está feliz. Enfatizó Mayela Laguna en entrevista con el programa Chisme No Like, la mujer señalaba de haberle robado cosas a la primera actriz Silvia Pinal, dijo no entender la actitud de Luis Enrique, a quien señaló de no darle dinero para la manutención del pequeño que, hasta donde se sabe, sería el heredero de Alejandra Guzmán. Además, destacó que, al inicio de su embarazo, se realizaron estudios genéticos en donde quedó demostrado que Luis Enrique Guzmán sí era el padre biológico de Apolo, contrario a lo que ahora dice el hermano de Alejandra Guzmán. Laguna aseguró que Apolo no merece un padre como Luis Enrique, que lo desconozca como hijo a nivel nacional. Mi hijo no se merece un papá como él, es un niño súper chido, súper educado, súper lindo, no se merece un papá como él, que lo desconozca nacionalmente. La expareja de Luis Enrique Guzmán, quien afirmó en una entrevista temer por su vida, acusando a la familia Guzmán de mandar matar personas, reiteró su rechazo por la su familia política, asegurando que tienen un lado oscuro. También dijo que, las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso sexual son ciertas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.